Las miñas quieren con ella Tienes más de 20 mil señalas cédulas Te enamoras en la incédula Y te enamoras en la incédula Y te enamoras en la incédula Y te enamoras en una forma Y te enamoras en todas Si te enamoras en todas Y te enamoras en todas ¿Qué se me deja? Te enamoras en la sequita Un poquito con la pianeta Porque el himocito necesita Y te enamoras en todas Y te enamoras en todas La perreada sola 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 Tiene una amiga problemática Y atraquece y sin habla Pero la casa es una diabla Y se puso en mi falta Los felices en los libros están los gualitas Y no es una diabla